en un ratito con todo esto. Y ahora, Pablo... Hola, Marcelo. A ver, un poco de... Vamos a relajar un poquito después de tantas elecciones. El viernes cerrábamos Arriba Argentinos con Federico Sever con el impacto de lo que fue la noticia del doping positivo de Alejandro Gómez, de Papu Gómez. Porque tenía muchas implicancias, no porque haya sido en Selección Nacional, de hecho fue con el Sevilla antes del Mundial, pero como que empezaba a cerrarse sobre esta historia esta ruptura total de Papu Gómez con los jugadores de la Selección, ¿no? Una ruptura absoluta, nunca más tuvo... Ni siquiera vino a los festejos de la Selección Argentina, lo que más llamó la atención en aquel momento. Pero tendría que ver con esto, pero... Claro, las preguntas que hacíamos en ese momento fueron ayer Papu Gómez rompió el silencio, emitió un comunicado, ya lo vamos a escuchar, dio su versión, dice que él no quiere retirarse de esta manera. Lo que nos preguntábamos es, ¿fue al Mundial sabiendo que iba a dar positivo? ¿Fue al Mundial y no le contó a sus compañeros? ¿Fue al Mundial y no le contó a la Selección Argentina? Este incidente que había tenido en el Sevilla, incidente, hablo de, el control de antidoping, que él sabía que no iba a pasar, porque inmediatamente que le hicieron el control antidoping, le dijo a los médicos de Sevilla, yo ayer tomé un jarabe. Y los médicos de Sevilla le dijeron, vas a dar positivo. Y esto él no lo contó en la Selección, cuando fue al Mundial, él mantuvo un silencio, le mintió a sus compañeros, le mintió a Escaloni sobre este tema, lo ocultó. Bueno, es la parte que todavía no está resuelta de esta historia. Porque repetimos, el doping fue antes del Mundial en Sevilla, pero la sanción recién sale ahora. Ahora, de acuerdo a lo, de acuerdo a lo. Pero digamos, ¿el doping se confirmó ahora recién o ya se había confirmado antes? Esta historia es así. Se mantuvo... Cuando llega el control antidoping de la Liga Española, Papu Gómez le dice a los médicos de Sevilla, yo ayer tomé tal medicamento. Los médicos de Sevilla le dijeron, vas a dar positivo. Eso fue antes del Mundial. O sea, que Papu Gómez ya sabe que iba a dar positivo desde entonces. Él dice que durante el Mundial, antes de la final con Francia, antes de la final con Francia, le llega la comunicación oficial del club de que había dado positivo. Y la gran pregunta es, ¿ahí se rompió todo? ¿Ahí se enteran los compañeros? ¿Ahí se entera Scaloni? ¿Ahí comunica Papu Gómez que había dado positivo y se rompe la relación por algún motivo? ¿O no tuvo nada que ver y es por otro tema? Se hablaba de lo de la bruja, ¿no? También se hablaba.